Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo sería de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor de las noches Me propuse No hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar ¡Llévalé! 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 Una sirena muy triste está Que su amador abandonó Que la ha dejado sin ilusión Pues se ha robado su corazón ¡Llévalé! ¡Llévalé! Una sirena muy triste está Porque su amador la abandonó Y la ha dejado sin ilusión Pero ha robado su corazón La abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó Y le dejó Y le dejó roto el corazón En la sirena llorando estar Porque su amado la abandonó Y me sufriendo en la soledad Desde el carajo me abandonó Una sirena que orando está Porque su amado la abandonó Y me sufriendo en la soledad Pues que ha dejado un gran dolor La abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón Abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón Y le dejó, y le dejó Amigos, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a tumblar A tumbar de mi miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Te plomo y la mano, te siente algo extraño Te abrazo, te abraza, empieza a temblar, a temblar Ni miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Gracias por ver el video.